¡Alegamos! Y tenemos a María del Carmen Sebasco ya lista con todas las cartas y todo. Yo estoy muy preocupada por la Navidad, Piti, porque mucha gente no tiene que comer, no tiene para hacer regalos, y está muy preocupada cuando tiene niños chiquitos. Claro, claro. Pero fíjate, yo sí tengo mucha fe en lo que es la economía. La economía se va a incrementar. ¿Lealmente? A ver, ¿cuándo? Sí, sí. Bueno, ya pronto. Pero siempre hay que hacer algo. A ver, ¿qué se puede hacer? Porque yo creo mucho en las energías. Sabemos que el país tiene sus problemas grandes. Pero cuando en una casa hay energías negativas, ya tú sabes que eso se incrementa. Ahora, a mí me encanta siempre mandar obras. Si hay una obra buena para la que es la economía, es agarrar un girasol, cortarle el tallo, ponerle un plato, echarle miel de abeja y canela, y ponerlo detrás de la puerta. Dedicado a dos deidades. Uno es a la Comisión India y a la Santísima Carrea del Cobre. Eso es para que entre la evolución. ¿Y cuál es la Comisión India? La Comisión India, los indios. Los indios casi. Oh, sí, así que girasol, se ponen un plato, miel y canela. Exacto. Detrás de la puerta. Es una combinación de la deidades india con la Santísima Carrea del Cobre, que eso ayuda mucho a lo que es la economía. Y esa obra me la van a poner desde hoy, así que papel y lápiz. ¿Y cuántos días los tenemos que dejar ahí? Cuando ya tú veas que esté feo para la basura, me lo pones otra vez. Cuidado con los ratones. No, 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 no. No, que no haya un animalito que se lo vaya a comer. Y si ves hormigas de mesita, no le tengan miedo a las hormigas, porque las hormigas es dinero. Cuando tú ves hormigas... Espera, de verdad. Ay, yo tengo una amiga que tiene la casa llena de hormigas. Mariano, la cocina llena de hormigas. Te vas a terminar. Cuando ves las hormigas, ya tú sabes que el dinero está seguro. Ah, entonces me encantó. A ver, me voy a preguntar. Yo te la maté toda la tarde. Elvia, dígame su pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Elvia Campos. Mi fecha de nacimiento, abril 14, 54. Quería saber un poco sobre el 2012, a ver qué me depara la vida. Maravilloso. Gracias. Fíjate bien. El año... Bueno, después vamos a hacer algunas predicciones más adelante. Pero por tu fecha de nacimiento, lo que tienes que poner gladiolos blancos y rojos en tu casa. Porque por tu fecha de nacimiento, las flores tienen que ser hacia arriba. Cuando parte ese gladiol, los recoges... Pero dile algo a ella. Ella quiere saber algo para su vida. Sí, sí, sí. No, para su vida. Pero hay una energía que hay que mandarla a quitar. Ah, ese es el problema. Para su vida viene un año maravilloso. Porque viene el año 12, donde es una combinación con el 54. Si lo llevamos a nuestra religión, se combina. Ella es una persona completamente espiritual. El año viene bien bueno, porque este año ha sido muy duro, muy duro para ti. Porque tienes un espíritu, pero pegado, pegado, que es una energía negativa. Ya no me fuera del aire, que te voy a mandar una obra más larguita. Cuando una persona tiene un espíritu negativo, ¿es alguien que murió, que te quiere hacer daño, que era enemigo tuyo en vida? Depende, depende. Mira, puede ser que te lo hayan enviado. Puede ser que tú lo hayas recogido. No quiere decir que siempre te lo enviaron. Eso se pregunta. O el vidente, si estamos en una misa o yo te estoy consultando, yo sé dónde viene rápido. Si viene es que te lo enviaron o es que tú lo recogiste. El otro día tuve un caso de una persona que fue y se consultó. Dice, pero ¿quién me lo envió? Lo recogió a una funeraria. Ah, ok. A ver, ahí está Maritza, ¿no? Maritza, fecha de nacimiento. 8, 10 del 56. Perfecto. Mira, dice que el pasado llega al presente. Alguien que se fue, alguien que regresa. Súper positivo. Al decir alguien que se fue, puede ser alguien que tú lloraste mucho en una época cuando esa persona se retiró de tu vida. Dice que regresa. En el amor hay algunas dificultades, que eso sí tienes que hacer cositas para el amor. Porque siempre hay algo que te interrumpe en la parte amorosa. En el ser o familiar, trata de hacer una fiesta en tu casa antes que el año termine. Reúne a la familia y pon mucha música. Y ponme flores amarillas, sobre todo girasoles. Gracias por tu llamada. A ver, Xiomara, fecha de nacimiento. El 5, 11 del 42. Perfecto, mira. Maravilloso. Dice que en tu fecha hay algunos inconvenientes. Hay algunas interrupciones porque tienes el 5 con el 11. Donde ahí hay que ir al río a rendirle tributo a Ochun, que es nuestra religión, sincretizado con la religión católica, viene siendo la Santísima Caría del Cobre. Dice que le rindas tributo al río, porque ahí nace el río. Dice que le lleves dulces, que le lleves flores, que le rindas siempre tributo a la Santísima Caría del Cobre para que todas las cosas te salgan bien. Pero viene un triunfo total o absoluto para ti en el mes de febrero. En el mes de febrero, llámanos aquí. Y lo vas a ver, María, lo vas a ver. Dale, Oscar. Yo tengo un amigo mío aquí que me está preguntando del 16 de junio del 58. El 58 dice, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde. Dice que esta persona, si piensa cambiar de trabajo, que no lo haga. Si piensa cambiar de pareja, que no lo haga. Nada puede cambiarlo. Porque ahí, si tú dejas algo, te puede pesar en un futuro. Es de la mente, porque todos tus amigos son a ti. Pero déjame decirte que es una persona súper, súper especial. Porque ahí nace el arte en esa fecha. No, 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 no.